Silvano Aureoles Conejo, titular del Ejecutivo en el estado de Michoacán, gobernador, habló de esta polémica que se ha desatado luego de que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, señalara con toda la razón que no existen garantías jurídicas para que el ejército esté desempeñando tareas de seguridad pública, el gobernador acepta que esa no es función, no es función del ejército, la seguridad pública es función de la autoridad civil, hay un desajuste aquí que se tiene que arreglar, pero sobre todo se tiene que hacer respetar la institución del ejército mexicano, dice que debido a su presencia en las calles se ha desgastado la imagen del ejército y tiene razón el gobernador. Es una realidad y eso lo sabíamos desde hace 10 años que se tomó la decisión de llevar a los militares, a los marinos, a meterlos a una tarea de seguridad pública y que no es su formación, los soldados son formados para la defensa de la soberanía, defensa del país, otras tareas que se llaman defensa exterior y defensa interior, que tienen que ver con la seguridad nacional, no tareas de seguridad pública, que esas le competen a la autoridad civil, sin embargo por las circunstancias que había el país también se entiende, tuvieron ellos que hacerle frente, pero eso ha generado mucho desgaste para una de las instituciones más prestigiadas del país que son nuestras fuerzas armadas, ejército y marina, y yo creo que el nuestro reto, nuestra meta debe ser que los gobiernos civiles nos hagamos cargos de la seguridad pública y que pronto o se regresan los soldados a los cuarteles o se reforma la ley para darles las facultades en materia de seguridad pública, si no exponemos demasiado a nuestros soldados y permanentemente hay quienes quieren lastimar la imagen del ejército, quieren desnostarlo, desprestigiarlo y yo no comparto esa situación. Gracias.